¡Titcoads are locked! Ahora deberán llevar un permiso de trabajo válido Gloria Arzowska Vince le estén arrestado como recordaron en el episodio pasado Lo arrestamos así que Vamos adelante Ahora podemos usar espacio para abrir rápidamente El resaltador de discrepancias Así que perfecto Aquí está el permiso Madre mía ahora tenemos que ver un montón de cosas Entonces a ver Se llama Joseph Luo Luego hasta Hay que ver la caducidad Hay que revisar su imagen Aunque aquí no se le ven los ojos Por la presente se le otorga a Joseph Luo Ahí wey Ok Aquí está el número de serie Vamos a ver la validez Vaya parece que no hay problema con él así que Ahí wey no no Aprobado Ahí nos vemos Vamos con el siguiente Como pueden ver son ya más cosas en el reglamento Perfecto Viene a trabajar Se llama Oh aquí No Si está bien esto Se quedará medio año Ok Otra de la casita roja Madre de Dios Vamos a ver la caducidad Alimentación Alexandra Vamos a compararlo aquí también La imagen Creo que no necesita más Y Este número Ok Y una última cosa que es que no estoy revisando es El mapa ¿De dónde viene? Viene de Obristán Entonces revisemos el mapa Y comparemos la ciudad Perfecto Todo coincide Entonces vamos a Ahí wey A firmarlo Aprobado Ah no este No este es mío Espérate Venga Siguiente Un hombre llamado Oh Un hombre llamado Dari Luzur Nos ha prometido un buen trabajo En Arzoska A mi hermana y a mí Tengo miedo Y si nos quita el pasaporte Y nos obliga a prostituir Está en la cola Ok Se llama Dari Ludum Parece que aquí trata de blanca Si a este tipo le falta ¿Este dónde viene? De Colechia Creo que no tengo un permiso de entrada Si no me equivoco Ah no Oh es que este tipo no trabaja Entonces Si ok No hay problema Revisamos la caducidad Revisamos el número de serie Revisamos su nombre también Válido hasta el 12 Vamos a revisar solamente El mapa Como siempre No hay que saltarse Esta parte Ok No hay problema con él Aprobado Este es mío Le estoy dando Mi libro de las reglas Siguiente Siguiente Ay Dios Me voy a vivir con mi marido Ok Ella no es trabajadora Así que no necesita nada Más El pasaporte número Ok Eso está bien La caducidad Eso está bien De hecho Solamente vamos a revisar el mapa Como siempre Unión Federal Ok Parece que no hay problema Así que Vamos a Ay wey Este Aprobado Pórtese bien Hay que poner atención Por si llega Dari Ludum Si es que se llama Oh mira Otra vez este tío Georgi costaba Wey Pero Este nunca trae las cosas Para empezar El permiso de entrada Mira Mira Aquí eres cachondo Vale Bueno Como no lo tienes Ahí nos vemos Así me gusta Las cosas Hay que hacerlas bien Encuentro la entrada Esa Y Google Paso Este tío Cómo le gusta sufrir Máxim Ok Viene de turismo La oración de estancia Será de unas pocas semanas Que aquí dice un mes Muy bien La validez Eso está bien Se llama Nicolai Aquí ya Hay una discrepancia Muy bien A ver Saque las huellas Vamos a comparar Muy bien Coinciden Así que Aprobado Pórtese bien Siguiente Oh Una monetización Pero si Revisé Sus Esas cosas Hola amigo Venga a ver Venga a verme Le daré Otra de las casitas Daril Oh Este es el tipo Este es el tipo Ok Ok A ver Daril Udum Claro Claro Eso dice el pasaporte Venga A detenerlo Devuelvan mis papeles Muy bien Ya se lo llevan Y yo dejo esta nota aquí apilada Junto con Las otras dos Ahí voy Siguiente Estas cosas A ver Ahí voy Un permiso de trabajo Un pasaporte Y Permiso de entrada ¿Se va a quedar medio año? Ok Eso sí Está de acuerdo Novareta Luget Esto coincide Esto también Bellas artes Mujer Típica imagen En la que no parece Me equivoqué ¿A qué dijo que venía? Ah Tiene trabajo aquí Ok Bellas artes Solamente vamos a revisar El mapa de Emporia Para ver la ciudad Ok Parece que no hay problema Entonces Aprobado Nos vemos Otra vez El final ¿Qué? Pero decía que venía turismo Ah No mentira Venía de algo ¿De qué venía? Entonces Madre de Dios La he cagado Muy bien Validez Ando como perdido Aquí no entiendo Porque a veces Se me saltan esos detalles A ver ¿Qué más falta? Esto ya está La imagen Si concuerda Quiero revisar Que es de colecha Entonces Virtualmente Aquí no hay problema Digo No hay problema Porque capaz Si me salto algún detalle Ey De nada Mínimo Ni a Dios dijo Ok Con ella no ha habido problema Al parecer A ver A ver ¿Cuál es el motivo De su viaje? Vine a trabajar Aviación Vamos a ver Si Ok No hay correlación En esto Así que no hay problema Por colecha Madre de Dios Otro ataque terrorista Típico Que el que me hizo Generar un citatorio Hizo daño La jornada ha concluido Antes de tiempo Arrayó un ataque terrorista Tu hijo enfermado Y necesita mi Típico hijo Que necesita medicamentos Muy bien Ahora Nos pagamos la calefacción Nos ahorramos esto Y vamos a Pagar los medicamentos Del hijo Que siempre se enferma Los ahorros Nos quedan en 70 Hemos tenido un DG715 Dólares o lo que sea Que usen en ese lugar Y solamente pasamos 4 pasaportes Así que Vamos al día siguiente Desarticulada Tramo de trato de blancas Inspector de aduana Desmascara al cabecilla No va a ataque a la aduana Muy bien Estamos en el día Número 7 El 29 de noviembre De 1982 Vamos a ver Que nos espera ahora Inspector Con el objeto De posibilitar Inspecciones más minuciosas Se ha instalado un subarita Un sistema Que le permitirá Escanear a los solicitantes Se sospecha que el extremismo Colechio Anda detrás del atentado Ayer perpetrado Escanea a todos los ciudadanos Colechios Antes de permitir su entrada A nuestro país Gloria Arzowska Conecte la información pertinente Con toda la información Ok, ok Hay que andar revisando Para habilitar esas cosas Si se descubre al momento Encontrabando oculto Este debe vincularse A la entrada Pertinente del reglamento O sea Hay que vincularlo Con esta cosa Y ya está Muy bien Vamos a empezar Dios mío Más reglas al reglamento Esto va cada vez más Para largo Ella viene A ver el país Ok, no necesita Permiso de trabajo Espérate Estará aquí unos cuantos meses Así que Técnicamente Con sus declaraciones No hay ningún problema Y Caducan Ok, eso no hay problema De hecho no hay problema En nada de esto Ya está La ciudad Ya me la prendí Así que Pórtese bien Y ahorita Oh, a menos estación Sería Muy En serio Mírcoles Lo olvidé Dios mío Olvidé que debían ser Escaneados Madre mía Ok, otra colecha Para empezar Hay que escanearla Al azar Para ser objeto De un registro Muy bien Van a salir Aquí unas imágenes Ok, aquí trae algo A ver, a ver A ver ¿Qué trae aquí? No armas Ni contrabando A ver ¿Usted qué trae? Yo no sé nada Venga A detenerla Ahí nos vemos Diviértase Va atrás de las rejas Venga Al siguiente Hay que poner atención Siempre a los colechos Que son unos locos Unión Federal Viene a ver unos familiares Estará 90 días Ok Con ellos no hay Ningún problema Todo coincide aquí La caducidad Aquí Esto sí Ya es un problema No puedo venir antes Oh, lo siento Ahí nos vemos Siguiente A ver ¿Qué nos trae aquí? Visado Oh, este es Darsoska Muy bien Con ella no hay Mayor problema 66 kilos La imagen Típica imagen Diferente Alexis Levin Es hombre Yo pensé que era mujer Qué pedo Ok Vamos a revisar El mapa de Darsoska Ok Con él No debería haber Ningún problema Así que Tenga Ay, güey Gloria Darsoska Oh, sí Lo trae Muy bien Espero ya no cagarla Tanto En serio Ya Van Dos amonestaciones Bueno Dos citatorios Que Ay, güey Típico Que no se parecen Me ha operado Va Écheme sus huellas Después Y ya voy De tinta Hasta los Cosos Muy bien Oh, discrepancia Oh, debe tenerlo Muy bien Otro más Ahorita no estamos pasando Casi nadie Y a los que pasan Simplemente no debían De haber entrado A ver si conseguimos Algo de dinero Al final del día Obristán Najda Va a visitar unos amigos Estará aquí catorce Oh, una discrepancia Tiene varios nombres Muy bien Tomar huellas Ok Muy bien Esto coincide Antes que nada Vamos a Comparar las demás cosas Porque luego hay cosas Que sí coinciden Pero Resulta que la cagamos En otra cosa Como por ejemplo Lo que es Obristán Ok, no hay problema Listo Pórtese bien Ok, no ha habido problema Por fin Ahora Oh, este tipo Tiene nombre de terrorista Vamos a Escanearlo Estará aquí catorce días Muy bien Mientras Escanean Le toman foto Vamos a revisar Las demás cosas Esto coincide Esto también Entonces solamente queda Ver la imagen A ver si no traen algo De contrabando Oh, también Típicos Que los colechos Están bien locos Malitos extremistas Oh ¿Qué? Ahí se ve Para el carro Amigo Ay, nos quiere Sobornar No Ne, 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 ne Muchos deben De pararte Para que seas tan fiel El perro Típicos Ardidos Venga Al siguiente Este viene Republia ¿Es hombre o es mujer? Es algo que no entiendo Ah, ahora sí Este resulta que sí Debe ser hombre Digo mujer Venga Fíjese El escáner Es que luego Olvido que Tengo que hacer Estas cosas Para empezar Había olvidado Que podía marcar Si no Si no sabía Si era hombre o mujer Ir Es Es mujer What the fuck Entonces Bueno, no No pasa Ahí se ve Perfecto Va el siguiente De Antegria Muy bien Esto yo creo Que sí es mujer Está aquí 14 días Muy bien No ha caducado Nada Vamos a revisar Estos números Que están mal Ya los estoy viendo Adiós Cuando dan la excusa De que el documento Es válido Y debe ser un error Simplemente A detenerlos Ay mis dos citatorios Digo Mis dos amonestaciones Que ahora mismo No dan sanción A la siguiente Ya nos cobran Viene de paso Muy bien Estará aquí Medio año ¿Qué? ¿Es neta? A ver, a ver Vengo de paso Ah no Mentira Esto es aquí O sea Viene de paso Y se quedará Oh sí, es verdad Está aquí un par de días Muy bien Vale Ya habiendo Corregido eso Vamos a revisar Lo demás Tránsito dos días No ha caducado Y Vamos a meternos A ver El mapa de Obristan Ok Parece que no hay Ningún problema Entonces vamos a Sellarle De aceptado Pórtese bien Y no ande diciendo Tonterías Ok Se ha acabado el día Vaya 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 Hemos llegado Al final del día Siete Nuestros ahorros Están bajando La verdad Como siempre Nos podemos ahorrar El dinero No pagando La comida El día de hoy Y el líder Colecho Eleva una queja Contra Arsosca Supuesta violación De derechos Vamos a trabajar El día siguiente 30 de noviembre Del 82 Colecho elevado A una queja Formal Contra su Patria Se espera La llegada De un alto Diplomático Se revoca La autorización Que permite El registro Automático De ciudadanos Colechios Ok Ahora Necesitan un portaporte Válido Y una autorización Diplomática Ok Bueno Que empiece el trabajo Vamos a ver Cuantas normas Hay Oh muy bien Ya no es necesario Lo de escanear Los colechos Pero Ha sido llamado Para participar En conversaciones Diplomáticas Así que vamos a A corroborar Estos datos Ok Y este viene De colecha Así que Técnicamente Si pasa Solamente Hay que revisar Que Viene Viene De Gresting Occidental Ok No hay problema Pásale Todavía no pasa Pero Oh si aquí están Los sellos De hecho Próximamente Ya tendremos Que revisar Hasta estos sellos Oh no mentira Ya se pueden revisar Cada vez se va a hacer Más largo esto Pero mientras tanto Vamos a ver Peter Peter Michelsen Esto coincide Esto también Vamos a ver El número Del pasaporte También coincide Construcción ¿A qué dijo Que venía? Trabajo Ok No hay problema Y viene de Republia Entonces Revisamos Esta zona Y comprobamos Que viene De un lugar Que no existe Ok Oh a detenerlo Perfecto Ya llévenselo Siguiente Mira otra vez Este tipo Hola soy yo Aquí te alegras De verme Ya tengo todo Lo que me has pedido Muy bien Ahora solamente Parece que Necesitan Vaya No necesitan nada O si necesitan algo Estoy seguro Caduca hoy Vaya Algo debe faltar Aquí ¿De dónde viene? De obristán Ya tiene el ticket De entrada Permiso de trabajo Para trabajadores ¿Será que ya puede pasar? ¿En serio? Estoy dudando Esto Oh a ver A ver No No hay correlación Entre esto ¿Es neta? A ver A ver Vamos a revisar La ciudad de expedición Porque esto es algo Que me estaba faltando Y Parece que sí A ver Vamos a jugárnosla Ah Es que no Es que no ha dicho Que venía Mira un token Faltó el motivo Me van a amonestar Por eso Faltó el motivo Faltó el motivo Ah ching Falta el motivo De entrada ¿Es neta? El permiso de entrada ¿Cuál es ese? Ah Es que los tickets Ya no existen Dios mío Ay que güey Bueno ya lo dejamos pasar Ya nos ha dado un token Que es un logro Bueno ni modo La vida sigue Vamos a revisar A Jan Link Esto coincide Esto también ¿A qué dijo que viene? Trabajo Alimentación Es un trabajo Se quedó unos cuantos meses Válido hasta tal Ok Eso coincide Vamos a revisar Que viene de Obristan Entonces Aquí está Viene el Ondas Y por último Vamos a revisar El El permiso de trabajo Muy bien Con ella no hay problema Aprobado Hubiera denegado Al tipo anterior Porque así hubiera sido divertido Verlo volver de nuevo Con algo que le hubiera faltado Pero Bueno Ahí güey Típico mensajero de Zik Que la orden aguarda Cormandrex Ok No sé Pero parece que Nos visitará alguien Trojkline O sea El turismo Se quedará 90 días Muy bien Oh Aquí hay un error ya Tan pronto ¿Será que lo tendremos Que detener? Oh Ahí nos vemos Ja ja Ya Llévenselo Mira nuestro token Siguiente Ay güey Michael Sanks Fong Típica imagen Que no concuerda Va a decir que se operó A ver A ver Huellas Con cuerda Y a otro Que va de tinta Hasta los codos Y parece que No es él ¿Será que lo tenemos? Adiós Ya llévenselo Perfecto Después de otro detenido Vamos Con ¿Quién está? Ya lo habíamos visto ¿No es de las que trabajan ahí En En esos burdeles? Ok Esto coincide Vamos a ver el número También coincide Y el nombre Ay güey También coincide La caducidad Está bien Viene de Emporia Entonces vamos a revisar El mapa de Emporia Enkyo Ok No hay problema con ella Aprobada Ay güey No le quiero dar mi libro Siguiente Vamos a ver Vamos a ver Este viner Sosca No hay problema Vamos a revisar Es mujer La caducidad Está bien Pesa 63 kilos No hay ningún problema Vamos a revisar su altura Esto coincide Y La fecha De nacimiento Ay güey Este no es uno De esos tipos Que ¿Será que le damos La nota? La rápido Devolver Del mensajero Arzosca Gran país Envenenado Por líderes Corruptos Gobierno Codicioso Y paranoico Tras la guerra Ya lo ha comprobado Ayúdanos a liberar Arzosca De sus cadenas La orden De la estrella De Etzik Vaya 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 Ahí güey Toma ¿Qué es esto? Ay Típicas letras rusas Con unos cuadritos Aquí que Más adelante Sabremos Para qué es Ahora mismo No los quiero Espolear Pero Falta el pasaporte Tenga, oh perfecto Permiso de entrada, creo que también falta esto O no, ellos ya no necesitan eso Entonces muy bien Donk, Ina, esto coincide El número de pasaporte También coincide Ahí wey Vamos a revisar la mente que viene de Colechia Yurko, ok, no hay problema Aprobado Siguiente Vaya, hemos llegado al final del día Y el pasaporte había caducado Dios mío Bueno, otra amonestación, lo bueno es que ahorita mismo no nos las cobran Ni modo, la vida sigue Hemos llegado al final del día Y nuestro hijo enfermado, como siempre Y tenemos una mejora de garita disponible Pulsa Tab para sellar Para sellos de visado Entonces, ahora tienen hambre Nos ahorramos toda la calefacción Y tenemos déficit nuevamente Así es, calefacción Muy bien Vamos a mejorar la garita Y estamos en el día Número 9 Diplomático colecho y espiar Sosco Oh, ha desaparecido Vaya, vaya Bueno pues Estamos en el 1º de diciembre del 82 Pero bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el episodio número 3 de Papers, Please Espero que les haya gustado Ya saben que me apoyan muchísimo Y dejan su manita arriba y su comentario Vaya pues Miren, ya podemos usarla esta cosa con el Pro Tab Una gran mejora y hará más fácil el trabajo Y pues las normas siguen avanzando y todo Y pues nada chicos Espero que se hayan divertido Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!